Ven, el crepúsculo invade el jardín, ha sido una suerte tu mirada, la verdad se ha ido, no crece tanto la begonia, falta ternura, aquí los rizos, ven, te dije, te digo, te diré, el empuje es el deseo, las malas hierbas sostienen el recuerdo, el pan ardiente no cala tu memoria, la insolencia, el tren parado, casi la décima parte de un añico, es nuestra lealtad, no podré convocar a tanta palabra, se chocan en el aire hasta los labios y suena a ladrido, quema el frío los alrededores de la soledad, intrépida soledad castigada por el ritmo del loco, que habla y habla sin sentido hasta que se enoja el ciego de la esquina, y el loco castiga su perdón rompiendo de un abrazo su máquina de escribir, dice que nos había soñado la noche antes, nosotros fuimos sus cómplices extraños para despertar, y se volvió loco y nos llamó a su témpano mojándonos hasta el ceño del futuro con la pulsera de hoja lata que dejó su madre, ven ahora, que esto vuelve a ser distinto a nosotros, y tan parecido a lo irreal, que nos confirma nuestra existencia.